Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tengo una invitada muy especial, una invitada que ha recorrido diferentes escenarios, tanto en la cultura, ahora como en la política, en las artes visuales. Alejandra Cardona, bienvenida a Estilo Medellín. Hola Sergio, muchas gracias. Hola a todos, gracias por invitarme. Alejandra, la trajimos de Suiza. Hablemos un poco de lo que significa Suiza, porque muchas veces han comparado el gobierno de Colombia con el de Suiza, así nos parecemos. No, 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 la verdad, ya en Suiza tienen un gobierno muy, muy diferente, empezando que no hay una persona que represente el país como tal, sino que allá son siete personas que conforman el Congreso. Pues yo me fui, ya hace 17 años, yo me fui a estudiar, me fui a estudiar actuación en una academia de cine y pues terminé también haciendo, pues allá en la academia no solo veíamos como en frente de la cámara, sino también detrás, entonces aprendíamos a manejar cámaras, aprendíamos de iluminación, de sonido, dirección, guión, todo, entonces fue como una educación bastante completa. Hicimos un casting y bueno, y eso se quedó así, no me dijeron nada y como a los 20 días me llamaron y me dijeron que me habían dado el papel, que era para un comercial, para televisión, pero que era con Anne Hathaway y Roger Federer, el tenista suizo. Bueno, puede ser, y cuando la vio, ¿qué pasó? ¿Cómo decía? ¿Es tan linda como dicen o no? ¿O son puros trucos? Pues me pareció muy delgada, yo no, o sea, es muy, muy, muy delgadita, muy menudita, pero muy, muy linda, es súper linda y súper buena gente también. Y Roger Federer también total, un caballero total, entonces pues eso fue muy loco porque yo tampoco había estado nunca con una celebridad de este calibre y bueno, entonces eso, eran unos estudios grandísimos, teníamos como un protocolo de seguridad, la gente no se podía como acercar así mucho, de todos modos en Suiza no es que la gente... Se te pide encima, pues no. No, no, allá no, de pronto pues harán una fotico, pero allá la gente no es como... No es tan fanática. No. Ahora hablemos un poco del tema audiovisual, ya de lo que había aprendido detrás de cámaras, viene y lo aplica a Colombia ahora durante toda la campaña del presidente y entonces cómo fue todo este proceso de grabar los comerciales, de hacer todas esas cosas que hizo. Nos tocó viajar mucho, bueno, grabamos comerciales, teníamos como... Eso funcionaba como nos daban un argumentario, como un guión y a partir de ese guión nosotros pues hacíamos los videos, entonces a veces nos tocaba grabar el mismo... Teníamos que salir y grabar a Petro o grabarnos en paisajes. Cuando hicimos la canción de Te quiero mucho Colombia, eso fue súper chévere porque viajamos por todo el país como una semana y con diferentes artistas, entonces fue un trabajo súper intenso, pero súper emocionante, muy bonito y el hecho de que... y fue una campaña además muy linda, al final también como muy humana, donde se pudo ver a Petro como una persona y no tanto como el arriba y la gente abajo, sino fue algo como muy... no sé, muy orgánico también, entonces estuvo muy lindo. Yo ahí hice la cámara, pues yo me traje mi propio equipo y también la edición. Bueno, Medellín, hablemos de Medellín, ¿qué impresión le da a Medellín? Esto es estilo Medellín, ¿qué fue lo que más le gustó de Medellín? Pues a mí me encanta Medellín, la sé mucho tiempo, yo siempre que vengo a Colombia, que vengo cada año, yo vengo aquí a Medellín, me fascina el clima, es espectacular la gente, pues yo soy de Armenia, entonces pues la cultura es un poco parecida, la comida, me parece una ciudad muy organizada, que la gente tiene una propiedad sobre su ciudad hermosísima, muy limpia, me parece. Bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros, sigan con toda la programación de Tele Medellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa por el estilo, permanece.